Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó 19 toneladas de carne de res que era transportada en dos vehículos en el municipio de Tame. Este es el segundo cargamento más grande que se ha incautado en Colombia. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y la Policía Nacional lograron la incautación de 19 toneladas de carne de res que eran transportadas en dos vehículos en el municipio de Tame. La Policía Nacional en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y nuestro Ejército Nacional y mediante la coordinación de nuestro centro integrado ICA, INVIMA y Policía Fiscal Aduanera logró la incautación de 19 toneladas de carne y la captura de seis personas en actividades de control en el municipio de Tame. Estas personas son capturadas por el delito de corrupción de alimentos. Se constituye en la incautación más grande en la historia del departamento de Arauca y la segunda incautación más grande de carne en Colombia. Este es un golpe contundente a las mafias dedicadas a la comercialización ilícita de alimentos. Esta carne era transportada en dos vehículos, un tractocamión y un vehículo termoquín. Y esta es una actividad diaria y constante que realiza la Policía Nacional en coordinación con el ICA y el INVIMA. Según el comandante del departamento de policía araucal, la carne incautada iba a ser comercializada en esta región del país. Esta carne iba a ser comercializada en el municipio de Tame y en el municipio de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca investigan de dónde procedería la carne incautada en Tame. Bueno, estamos investigando, determinando si esta carne provenía de Venezuela o si provenía del interior del departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que los grupos, al margen de la ley, se vienen financiando con el contrabando. Los grupos armados organizados que operan en esta zona del país se lucran de las economías ilícitas, entre ellas el contrabando, la extorsión y la Policía Nacional trabaja de la mano con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía de la Nación para desvertebrar todas estas estructuras que se dedican a estas economías ilícitas. Las seis personas que fueron capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Dos de ellas se les dictó medio de aseguramiento con detención preventiva. Este es el segundo cargamento de carne más grande en la historia del país, incautado por las autoridades.